El Instituto Costarricense de Electricidad está a cargo de brindar el criterio técnico para la definición del terreno donde se espera construir el nuevo hospital de Golfito. En mayo de 2017 se hizo el proceso de licitación, pero se declaró infructuoso, por lo que también se hacen los estudios para ampliar los márgenes de referencia más allá del kilómetro 21 saliendo hacia Río Claro. En ese sentido, funcionarios del IICE están trabajando en estudios adicionales para ampliar esos márgenes para tener los terrenos que cumplan con las condiciones necesarias. Con el hospital de Golfito, lo último que tenemos es que está ya en la última etapa del análisis para la adjudicación del terreno. En este momento, el IICE es el que está encargado de hacer las etapas de identificación y del criterio técnico para definir si existe o no existe un terreno que cumpla con todas las condiciones necesarias para la construcción del hospital. Si bien es cierto, el hospital siempre ha estado dentro de la priorización institucional está pendiente de la definición del terreno. Esos estudios se están concretando en tres etapas. La segunda de ellas se entregó en diciembre de 2018 y se tomó la decisión para continuar. Se esperaba que los estudios estuviesen listos para marzo de este 2019, pero están a la espera de los resultados del IICE. Los estudios tienen un costo de unos 70 millones de colones. Ya la segunda etapa fue formalmente entregada por parte de la gerencia del IICE a la gerencia médica de la caja en diciembre. De hecho, nosotros estuvimos en esa reunión y se tomó la decisión de continuar con el proceso de análisis porque obviamente cada etapa tiene un nivel de complejidad mayor y un costo. Es un proyecto que prácticamente ese estudio que se está haciendo supera los 70 millones de colones. Es decir que solamente identificar un terreno tiene un costo institucional. En ese sentido, estamos a la espera ya de la etapa de conclusión para... ¿Una fecha? En teoría, el estudio tenía que haberse finalizado en marzo. Sin embargo, el IICE no ha entregado todavía el estudio. Entonces, estamos a la espera de la conclusión del estudio y que nos presenten los resultados. Y es que la búsqueda de la propiedad no ha sido sencillo. El tema es complejo porque hay una situación de que los terrenos que tienen alguna característica hubo un potencial para utilizarlo como insumo para la construcción del hospital, se alejan del centro de Golfito. Entonces, cada vez ha sido más complejo porque se va retirando del distrito central de Golfito y se va alejando o aproximando más bien hasta la parte de Río Claro. Entonces, es un tema que tocará a la presidencia ejecutiva o la junta directiva tomar la decisión de la ubicación final de este hospital por el tema de la complejidad que ha significado la ubicación de un terreno que cumpla con todas las características técnicas para garantizar la seguridad de la construcción de un hospital. A finales de abril de 2016, el Gobierno de la República pagó una parte importante de la deuda con la CACO, la licencia de Seguro Social, mediante un préstamo por 420 millones de dólares. Este fue suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. En ese momento se tomó la decisión de construir cuatro hospitales en el país. Uno de ellos, el de Golfito. He oído siempre la incertidumbre si los recursos están. Hay que tomar en cuenta que son proyectos muy costosos, ¿verdad? La construcción de un hospital. El El Turrial acaba de ser adjudicado por 92 millones de dólares. Igual el de Punta Arenas que tiene un costo superior a los 150 millones de dólares. Pero el tema es que pertenecen o están dentro de un préstamo con el Banco Mundial, el Banco Interamericano, por 450 millones de dólares que estaba contemplada a la construcción de estos cuatro hospitales, incluyendo esos dos más el de Cartago. Las autoridades trabajan en la búsqueda de un terreno, pues donde está ubicado actualmente no reúne las condiciones necesarias para la nueva obra.